Música Vean Vean eso Está enterrado el poro Vean estas flores Naturales Esta la viejita Vean ¿Qué significado tendrá eso, Willy? Curador Curador, ¿no? Vean Está enterrado, medio enterrado El compadre, ¿eh? Párenseme eso y que les tomen una foto Que salgan Vean Vean que bonito aquí Vean, se va a tirar el eje Da Un Si usted lo desea se puede soltar, únicamente tenemos que mantener la cara separada de la cuerda grisa, ya que a la hora de frenar, un tronco de madera va a tocar en la polea y esto va a rebotar. Si usted hace una idea, se vale soltar la cara separada de la cuerda. Y la posición de los pies. Vean como se va a realizar ahí la muchacha. Una por una. Cuando yo llegue al otro lado, lo voy a hacer una señal y lo voy a mover el palo para que se laque. Vean eso. Está chilero. Te cuento que la herramienta de cable va a cojar como media hora cayendo ahí para abajo. Si. Va a dar tiempo que le de hambre ahí para abajo. ¿Quieres hacer eso? No. Vamos. No bota el teléfono porque. Mejor te lo dejo. Mejor que le tomen fotos. No bota el teléfono. Mejor que le tomen fotos. Tomale el video, eso quiere ella. Si, tomale el video, eso quiere ella. Ahí nos dice como estuvo para ver si nos tiramos nosotros, ahí nos animamos. Ahora sí. Wuuu. Si quieren ver el video, suscríbanse a mi canal de YouTube. Ya, eso. Wow. Busquenme YouTube si quieren y ve el video. Yo soy Willy. Yo soy Willy. Yo soy Willy. Ajá. Busquenlo y yo lo subo ahí. Mucha gente lo va a ver. Qué bonito. Cuánto corren? Cuarenta. Ah, bonito. Pero son dos iras y venidas. Ay, a ver. Sí. Ay. 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 Con césitura. Dejándole va a caer el tip. No, pues... Lo voy a subir a la audiencia al canal, no? Si quieren ustedes lo pueden compartir después. Vamos. Aliá va ella, ve. Ahi va... ...volando, eh. Tiene valor, la esposa, eh. Tiene valor. No se crees que si era. ¿Usted no ha tirado? Si Nos hemos tirado en una caída libre Ah Antes de tener albed Ah No, en el bungee También Yo no me tiro en eso Yo trabajo en altura, yo limpio ventanas en altura Hay un edificio altísimo Allá hay un retaluleo Si? Hay una que dicen caída libre Es un juego de agua Tiene 25 metros de altura Si Y está arriba Comienza el conteo de 3 para abajo Cuando llega a cero, lo suelta uno Pero se va así Eso da miedo ¿Ah? Eres del circuito corto, es uno más largo Si, me imagino El de aquí se deja ir, mene Si, que mene ¿Ah? Si, era tu mene El lavander me decía que salga el hombre Pero si yo no mero el hombre ¿Quién se quiere tirar? Suli ¿Lo tiraste? No ¿Quién está decepcionado? ¿Tú quieres tirarme? Sí ¿Y dónde es? Mami wants to ¿Ahí? ¿Yo no? ¿Que se va a agarrar? Doña Delia quiere A la de nadie le gusta ¡Yo no! Vamos a ver si se tira Si se tira Lo verán en el próximo video Caigo la joya ¿Pero dónde van a caer? ¿Que se va a agarrar? ¿Que se va a agarrar? ¿Qué?